está oculta te sigo respondiendo principesa ocurre en el caso de Aristóteles que la secuencia de las actualizaciones ya está pautada en la forma no sé si me explico o sea que hay una gradación en el sentido de que primero la semilla será un brotecito después tendrá flores después tendrá frutos o sea está pautada la lógica de la actualización de la potencia pero como dice no necesariamente va a ocurrir eso porque hay contingencias porque hay azar el azar esto es interesante porque la definición de violencia para Aristóteles es violenta es aquella acción que impide a otro ser o lo que fuere la actualización de la potencia el el chita que se come a la gacela en el serengeti eso es violencia porque impide que la gacela sea gacela ¿me explico? o sea la contingencia muchas veces tiene que ver con un agente exterior que impide la actualización Eduardo una consulta me quedo pendiente vos dijiste que cuando lo que impide la planificación humana es la carencia ¿y qué otra cosa? ¿qué otra característica? el sufrimiento ah el sufrimiento ok me parece genial bueno ¿vuelvo al al powerpoint? o si voy a volver sí sí volví a ver ¿lo ven? sí 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 bueno voy a poner bueno acá le puse esto lo del el ejemplo mismo que de Aristóteles que para mí no es muy bueno es el de la estatua para la causa formal final agente formal pero siempre me acuerdo de cuando Miguel Ángel termina de sacar lo que sobra le pega el martillazo al Moisés y le dice parla ¿no? bueno es una nota de color a ver ¿qué sigue? lo que sigue es la gradación de los centros y lo decimos rápidamente así como en Platón existe el paradigma de la línea que en un orden ascendente va determinando no solamente las capacidades cognoscitivas sino los entes correlativos hay en Aristóteles algo así como un reflejo de ese mismo ordenamiento que termina siendo un mapa de la totalidad pero aquí no tenemos dos columnas sino cuáles son los entes que existen en el mundo en el universo digamos ¿no? que va de la materia prima que sería la materia sin forma cosa que no existe ¿se acuerdan los cuatro elementos? los entes anomioaméricos son aquellos que si los parto tengo dos como una tiza o un tejido pero cuando avanzamos tenemos entes que si los parto no tengo dos después viene el alma vegetativa que tiene la nutrición y el crecimiento después el alma sensitiva que tiene la movilidad y la sensibilidad después el alma racional que es el hombre y después el último sería Dios porque siendo que el intelecto humano es inmaterial el próximo ente siendo inmaterial carece de potencia si carece de potencia no necesita nada para hacer por lo tanto es perfecto la perfección implica el acabamiento por eso hablamos a veces de pretérito perfecto es decir ya concluido o terminado Dios en el caso de Aristóteles no ejerce ninguna acción sobre el mundo porque no es un sujeto simplemente es un polo atractivo de sentido absoluto que por su propia perfección atrae a todo el mundo cada vez que despunta un pimpollo es porque Dios de alguna manera no por una acción porque Dios no actúa porque si actuase implicaría un acto voluntario si tiene voluntad quiere decir que cambia y si cambia quiere decir que no es la única actividad de Dios es contemplarse a sí mismo en una suerte de goce eterno e incesante no un goce con gradaciones sino una bueno no sabemos ¿cómo es eso que dijiste perdóname que atrae es un polo absoluto de sentido que atrae por su propia perfección esto es idéntico a la idea del bien en Platón pero no es un Dios que actúa porque no es un sujeto no es el Dios judeo cristiano no actúa en la en la historia digamos en todo caso actúa por su propia perfección entonces atrae por su propio por su propia perfección por eso lo del motor ¿esto cómo lo van a discutir Leibniz y Spinoza ¿no? bueno Spinoza lo que no le va a caer en absoluto bien es el finalismo el finalismo pero lo demás está todo entero en lo que para mí la cuestión de Spinoza con Aristóteles es la cuestión de la sustancia claramente claro pero esa cuestión de la sustancia en Spinoza viene del vacío que deja Descartes cuando habla de la sustancia extensa y pensante y cuando quiere establecer la relación dice bueno no puede contar más claro hay de alguna manera en la sustancia pensante una notificación de la sustancia extensa si hay notificación existe una relación si existe una relación es porque hay una propiedad en común si hay una propiedad en común no son dos sustancias sino una es la misma terrible es un regreso aristotélico de algún modo pero sin finalismo hay que sacarle el finalismo pero qué valor tendría entonces para Aristóteles Dios ninguno y el de ser un polo absoluto atractivo de sentido cada cosa cuando asume su propia condición de algún modo está siendo atraído por Dios o sea cada cosa en la medida que va hacia sí misma es porque digamos la asistencia de lo divino está en cada cosa que existe pero no por una acción efectiva sino porque cada cosa en tanto es un universo teleológico aspira a su propia perfección a su propia plenificación cada cosa viva viva claro sí bueno acá hay un análisis de la gradación de los entes ya lo llamaba Dios Aristóteles habla de que hay una las ciencias más digamos las ciencias en su forma eminente se definen por su objeto y las ciencias más perfectas son aquellas que tienen por objeto aquello perfecto entonces habla de la teología de la física y de la metafísica ¿no? en tanto se ocupan de entes inmutables y en ese sentido hay una suerte de jerarquía dentro del conocimiento para Aristóteles ¿cuál será el conocimiento más noble? aquel que tiene el objeto más noble ¿cuál es el objeto más noble? aquel que es perfecto ¿cuál es aquel perfecto? aquel inmutable ¿cuáles son los entes inmutables? la naturaleza la fisis que se ocupa la física ¿por qué? porque sus principios que es justamente lo que una de las capacidades que tiene nuestro intelecto que vamos a ver es la captación de los principios entonces aquellas ciencias cuyos principios son inmutables son las ciencias más perfectas en cambio las ciencias que se ocupan de lo mutable no tienen ese carácter de perfección si es la ciencia de lo mutable que se ocupa de una comunidad es la política si es la ciencia de lo mutable que se ocupa del orden de lo familiar es la economía y si es la ciencia que se ocupa de la relación entre los hombres es la ética pero tienen la imperfección de no poder partir de principios indubitables ¿por qué? porque los principios que corresponden tanto a la política como a la economía como a la ética no tienen el carácter de la inmutabilidad y perfección que sí tienen las ciencias como la matemática la filosofía la física o la metafísica que bueno ya saben que Aristóteles no le puso ese nombre ¿no? bueno aquí habla de la contemplación bueno eso igual lo vamos a ver cuando pasemos a la ética bien tengan en cuenta que este carácter teleológico de la filosofía aristotélica también tenemos cabida nosotros y la perfección que compete a este ser peculiar que es el hombre es la felicidad pero antes de esto digamos que felicidad es la traducción de la palabra griega eudaimonía eu esto me lo habrán escuchado ya me trae recuerdos de de milenios para atrás eu es lo bueno de lo que sigue ¿no? eugenesia eugenia eulogia eudaimonía y daimon son aquellos seres que por ejemplo Platón tiene ese carácter de seres intermediarios que tienen la cualidad de que cuando nos rozan nos transforman como las musas yo me animaría a decir que la palabra eudaimonía sería equivalente a entusiasmo ¿se acuerdan que entusiasmo era Dios en mi en ceos? entonces ¿le cabe alguna plenificación a este ser particular que llamamos hombre? sí la plenitud del hombre es la felicidad dado que estamos en un universo teleológico la plenificación de este ser llamado hombre tiene que tener que ver con su cualidad distintiva y siendo que la cualidad distintiva del hombre es la razón su felicidad deberá coincidir con la plenitud de su capacidad o de su cualidad o la cualidad que lo singulariza el ejercicio pleno entonces de su cualidad distintiva será equivalente entonces a la felicidad por eso felicidad no es una palabra muy adecuada para poder decir esto el traductor de la ética nicómago que yo tengo de las mejores dice dicha ¿no? yo entre nos lo llamaría plenitud esa sería la palabra adecuada pero si alguien va a leer la ética nicómago y donde dice felicidad dice plenitud no entiende pero si entendemos nosotros este carácter este talante del pensamiento disciplinico que se cifra en la palabra teleologismo si podemos entender que la plenitud de la existencia humana tendrá que ver entonces con su cualidad distintiva el adecuado ejercicio de la razón bien aquí empezamos sí con la ética fíjense eso que está en negrita ahí ya con eso está todo y bueno recordemos perdón que lo que llamamos nosotros virtud en griego se dice arete y que debemos traducir por excelencia la excelencia no es la excelencia de las virtudes como un algo interior la excelencia se refiere a las efectividades conducentes a lo que efectivamente se produce no es la ética aristotélica como lo es la plató la kantiana una ética de la intención sino que tiene que ver con que aquello que constituye una buena acción debe ser ejercida y debe ser eficaz esto no quiere decir que sea un pragmatista o un como llaman las éticas consecuencialistas o sea como que se fijan bien el estilo anglosajón de que bueno se lo diga según el efecto que produce tengamos en cuenta que una ética en tanto disciplina filosófica es una reflexión sistemática sobre la moral la moral son los usos las costumbres los hábitos incluso dentro de una institución como un club o como una familia hay toda una serie de códigos implícitos que regulan el comportamiento de los que componen esa comunidad grande o pequeña lo que hace la ética es reflexionar sistemáticamente esto es conocido filosófico y tratar de rearticular cuáles son las normas implícitas que regulan el comportamiento de las personas pero con una impronta que la ética en tanto disciplina axiológica depende de la ontología recuerden que la axiología es la ciencia filosófica que se dedica al estudio de los valores y los valores desde Platón hasta nosotros tienen dos formas los valores tienen que ver con la belleza o tienen que ver con el bien entonces si la axiología como disciplina filosófica se ocupa de lo bello se llama estética y la disciplina filosófica que se ocupa del bien se llama ética la diferencia entonces entre ética y moral es que la ética es una reflexión sistemática esto es filosófica subordinada de algún modo a la ontología porque primero tenemos que conocer el ser para poder determinar el deber ser eso está clarísimo en Kant y está clarísimo en la historia Kant lo vamos a ver no escribe primero la fundamentación de la metafísica de las costumbres o la crítica de la razón práctica escribe primero la crítica de la razón pura porque esa es una ontología ahí es donde va a determinar la naturaleza misma de lo que es recién después podré yo establecer una doctrina acerca de lo que debe ser bueno esto se cumple también en Aristóteles vamos a ver que esta este talante teleológico que impera en todo el pensamiento de Aristóteles se efectiviza con perdón de la palabra también en la ética bien una palabra que ha asistido en todo lo anterior es arete que significa excelencia la perfección a la que todo ente aspira es atribuible al hombre también la posibilidad de acceder a su modo eminente la respuesta es sí la llama Aristóteles como hemos señalado a esa posibilidad felicidad a la que todos los seres humanos tienen agregamos que el sentido en español de esa palabra griega no es adecuada y debiéramos asociarla con plenitud o plenificación o excelencia dice Aristóteles en la ética en Cómaco su obra de ética más importante todo arte y toda investigación lo mismo que toda acción y elección parece tender a algún bien por esto se ha dicho con razón que el bien es aquello que las cosas tienen entiendan por bien en este caso la plenitud de algo no es el bien en el sentido de la bondad el bien es la plenificación de la si cabe entonces al hombre semejante capacidad habrá una disciplina que oriente esa capacidad hacia su consumación esa disciplina es la ética que en el sentido filosófico es una reflexión sistemática sobre lo que el hombre habitualmente hace y llamando con él acá tenemos esta cuestión para los tres modos tienen unos cuantos y partes después en todo caso nos miran lo primero que hace Aristóteles es decir bueno pero siendo que Aristóteles no es un filósofo de escritorio sino que va y pregunta ¿no? para vos ¿qué vendría a ser? ¿cómo ¿cómo concedís la felicidad? y entonces hay tres o a veces cuatro consideraciones acerca de lo que se dice acerca de la felicidad están lo que dicen que la felicidad está en la satisfacción en la satisfacción de toda apetencia sensual esto es aquellas que reciben la parte sensitiva del alma porque esto Aristóteles es sistemático ¿no? hay en nosotros un aspecto animal que lo llama el alma sensitiva ahora si vos considerás que la felicidad consiste en la satisfacción de ese tipo de intenciones provenientes del alma sensitiva tu concepción pasa a ser errada no por una cuestión de puritanismo pasa a ser errada porque no compete a la naturaleza del hombre ser un animal no es una cuestión como digamos de puritanismo esto de considerar que la felicidad consista en la satisfacción de los deseos lo mismo pasa con aquellos que consideran que la felicidad está en la gloria los artistas los políticos porque cuál es su carencia cuál es su debilidad es que no es autártica ¿por qué? porque depende de otros el día que ya no nos reconozcan caemos entonces en la infelicidad o sea tiene un rasgo que no es pertinente para Aristóteles es la permanencia la felicidad esto es extraordinario para Aristóteles es una acción no es una satisfacción de un deseo la en tanto la razón es aquella que conoce no puede ser jamás la planificación de esa cualidad simplemente un dejarse gozar de las cosas o del mundo la felicidad es una acción no está fuera de la naturaleza de nuestra razón y dice la felicidad es el ejercicio de lo que hace al hombre ser lo que es esto es la felicidad es una acción en la que está comprometida la parte más excelente del hombre bien es distinto el concepto de felicidad que tenemos así normal ahora común y yo no sé muy bien en qué consistirá esa concepción común que me parece que la más extendida es la de tener bienes y poder gozar de ellos bueno acá están las tres críticas hay otra que es aquellos que la cuarta tiene que ver con el dinero no la puse porque se deriva de todas las otras la cuestión de la sucesión de bienes de medios y fines el dinero no puede ser un financierismo porque siempre es un medio para en Aristóteles hay una desesperación para que las cadenas de sentido de razonamiento no caigan en un regreso al infierno tiene que cada cosa tener una suerte de culminación necesaria por lo tanto la mera acumulación de dinero que es un medio para adquirir cosas no puede ser jamás equiparable a la plenita ¿por qué? porque esto es cuando ¿se acuerdan de Schopenhauer? bueno me compré el Fiat 600 después el 500 después la Bugatti nunca hay una cesación en la cuestión de la satisfacción de aquello que proviene del apetito proveniente del alma sensible ahora vamos a ver en qué consiste la plenitud de la existencia humana vamos directamente a la tercera Eduardo cuando hablas cuando terminas la frase se pierde un poquito la palabra bueno voy a poner más energía eso me pasa a mí no sé si a todos si a mí también pero no bueno perdón bueno vamos al tercer tipo expresa en el orden de las acciones humanas lo que habría de corresponder a lo que se estableció como teleología si hay una cualidad identitaria será la plenificación de tal cualidad la que en el orden que fuere alcance su propio fin esto es su excelencia en el caso humano queda claro que la felicidad estará asociada a la consecución del bien que conviene a nuestra condición racional entendiendo bien por plenitud que no me está pasando ahí está ahí está está bien no me parece que está en un loop está bien ah 24 está bien hay dos órdenes de virtudes entonces aquellas que tienen que ver con el aspecto sensitivo esto es con la apetencia son las virtudes éticas las que están referidas exclusivamente a nuestra cualidad distintiva se llaman virtudes dianoéticas recuerden que la dianoía en Platón era aquella capacidad asociada con el conocimiento de la matemática y que la noesis será el grado último del saber dianoía tiene un sentido de movimiento porque ese prefijo día quiere decir a través entonces son virtudes dianoéticas aquellas entienden siempre virtudes como el aspecto de la excelencia la areté digamos como aquello que nos compone o que compone nuestro aspecto racional nuestro aspecto racional se articula en estas virtudes llamadas dianoéticas esas ya las tenemos en cambio las éticas son las que necesitan del tiempo el aprendizaje y la educación las otras también necesitan de la educación pero no sufren modificaciones en cambio las primeras sí por eso son más interesantes bien la ética de Aristóteles remite a la adquisición de buenos hábitos y está asociada con la orientación hacia lo bueno para los apetitos que son los modos de manifestarse nuestro aspecto sencillo el saber ético tiene una función de orientación no tanto de reprimir o contener sino de conducir el dinamismo de los apetitos hacia buenos fines esto es el estajirita no apuesta por la erradicación o neutralización de ellos como si ocurre en corrientes que ven en el cuerpo la residencia del mal y en el asetismo extremo la única terapéutica sino que apunta a una estrategia que condice con la condición humana que en lo que hace a su vida vive o está inmersa en múltiples contingencias con esto se indica que la acción propia en el orden ético es casi podríamos decir artística combinación de circunstancias que nos advienen y que deben plasmarse en la acción adecuada hay una cierta clarividencia en la persona virtuosa para captar el sentido y destino de los circunstancias más una clara captación de nuestras capacidades y posibilidades que se ven interpeladas por las circunstancias que acá es hay en el virtuoso una capacidad no aprendible una percepción de la entraña de la situación que lo guía para que la acción sea virtuosa este don de captar la oportunidad propicia se dice en griego kairos o sea que bueno acá hay un hipertexto muy interesante del libro extraordinario que se llama La prudencia en Aristóteles de este señor que se llama Pierre Paul Long bueno esto después leanlo si quieren que lo lea igual no ¿cómo es el libro? ¿cómo se llama el libro? ¿diste? La prudencia en Aristóteles creo que está acá Eduardo después nosotros vamos a poder ver esto aquí es claro se está grabando acá está el texto María Luisa es un libro extraordinario y tengo otro ahí que se llama La doctrina del ser en Aristóteles que lo tengo ahí para cuando tenga tiempo bueno después nos vas a mandar el power también el power lo que hay que hacer no está hecho en powerpoint está hecho en las presentaciones de google drive entonces lo único que le tengo que mandar es el link el link perfecto porque microsoft no no nos quito a ninguno pero a Michael nosotros lo quito la fotografía pero si lo mandás mejor bueno esta es la definición famosísima en la ética nicómaco de qué consiste la virtud la virtud es un hábito de elección esta es más famosa consistente en una posición intermedia relativa a nosotros determinada por la razón y tal como la determinaría el hombre posición intermedia entre dos vicios el uno por exceso y el otro por exceso una nota de color y que habla de la relevancia del texto en la escuela de Atenas es la ética que es lo que Aristóteles lleva abajo del brazo bien hagamos un análisis entonces de esta definición de lo que significa una acción virtuosa una acción buena bien saben que en la ética nicómaco está la famosa frase una golondrina no hace verano bueno la virtud ética no es una acción entre otras sino una disposición un horizonte en el que existe el hombre prudente referido a qué modo deba ser la que precipite la acción habla de elección esto es debe haber una previa deliberación debe sopesar debe calcular la acción que habría de cumplir lo que esa íntima perspicacia ha exhibido o sea el acto moral es un acto de creación no hay un automatismo no tiene que ver simplemente con una deliberación adecuada deliberación en el sentido de una acción de compulsa donde el entendimiento la inteligencia observa determinadas posibilidades de si elige una no es solamente eso debe haber algo así como una perspicacia como digo yo para que esa acción sea la adecuada esa acción no surge de la realidad es una creación y eso de la creación tiene mucho que ver con la palabra kairos que es una palabra mágica para mí esto de poder hacer en el momento adecuado la acción que corresponde el kairos es el arte del estratega es el arte del buen docente es el arte del psicoanalista es el arte del político esa perspicacia capaz de decir o no decir en el momento adecuado lo que corresponde para que esa situación ese estado de cosas se eleve a un grado de mayor perfección esa sería en última instancia la lógica que preside una acción virtuosa pero miren que lindo cuadrito no saben lo que trabajé para esto bueno ahí tienen una cuestión que yo les pongo como una maldad a los alumnos y caen todos les digo la acción moral en la acción virtuosa en Aristóteles es una un punto equidistante entre los dos excesos el exceso por defecto y el exceso por bueno el vicio por exceso y el vicio por defecto y todos le ponen por supuesto no porque Aristóteles es tan inteligente que dice un punto intermedio para mí esto es dentro de mis posibilidades ¿sí? o sea lo que quiere decir es que el hombre valiente tiene miedo porque si no es un arrojado es la osadía bueno es mucho esto yo elegí solamente tres con esto lo que quiero hacer notar para que cuando veamos a Kant es que la ética aristotélica es una ética material hay de alguna manera un cierto contenido en la acción moral ese contenido tiene que ver con la experiencia y con las virtudes de Kant en Kant perdón la de Kant es una moral formal donde no importa lo que se hace sino cómo se hace bueno acá está lo de la posición intermedia en tanto este saber el de la ética está orientado hacia lo contingente lo que puede ser o no ser esa medianía no es geométrica no es una perpendicular que intersecta la recta que une los dos extremos del exceso y el defecto sino que es para nosotros aquello que está en nuestra capacidad de hacer en otras palabras el valiente tiene miedo pero en la percepción de toda su vida que se anuncia en el momento de la acción comprometida decide la acción adecuada es como que uno ve todo ahí toda su vida es claro que lo que se condensa necesariamente en acción es el ya nombrado caídos que es lo que traduce en la acción lo que la deliberación y la captación de nuestro carácter ha vislumbrado un apunte más para comprender la distancia entre Aristóteles y Platón la acción virtuosa en Platón ya está presupuesta y decidida en tanto el sabio y las ideas son lo mismo y la acción una necesaria continuidad de esa convicción de certeza absoluta para Platón la felicidad tiene un solo modo para Aristóteles tanto como individuos felices haya tengamos en cuenta que lo que aleja a los hombres de la virtud es el placer o el dolor la resistencia a abandonar el placer la gravitación del dolor como deja una experiencia algo que no puede soslayarse y nos tiene atrapados yo dije antes la carencia es el dolor y el placer perdón bien sigamos con el análisis de la definición determinada por la razón no es un mero ímpetu ni intempestiva irrupción de un modo que por su intensidad se nos muestra como genuino ante esas interpelaciones que provienen de aquellos tres afectos Aristóteles propone una razón que sea capaz de sustraerse al ímpetu de esos motivos y puede darle a la acción el carácter necesario de que sea libremente el motivo de la acción y la acción esperen un momento que tengo que grabar porque si no vamos a perder la primera parte de la clase si la encontrase ahora acá está esperen un segundito nada más porque si no lo que hace el podrido este es que lo pisa esperen que encuentre el curso de los sábados ¿están viendo esto ustedes? sí bien miren cuántos años tienen eso vamos a ponerlo ahí adentro y ya está bueno listo bueno regreso este ¿cómo tengo que hacer para regresar? muy bien no lo sé bueno me voy a poner acá y nos vamos a ver de nuevo este hola hola ahora sí los veo de nuevo este esperen que voy a pero tengo miedo de hacer lío y que perdamos todo esto y se los voy a leer de la tablet que tengo aquí con lo mismo porque todo esto de la prudencia es muy interesante saben ustedes que ese famoso italiano llamado Franco Volpi dijo que ser y tiempo no es más que la traducción fuertemente ontologizada de la ética anicómaco de Aristóteles ¿cierto? de coraje bueno a ver acá tenemos bueno estamos por determinada por la razón no es mero ímpetu bueno y después lo que sería la impronta antiplatónica más fuerte de todo esto es cuando dice tal como lo haría un hombre prudente ¿no? ahí está se ve chiquito Eduardo ¿cómo? se ve chiquito sí esperen que bueno no sé tengo tanto terror de que esto se pudra pero no sé cómo hace para que nos veamos todos no importa pero Jimmy ¿estás?